En la hora de la madrugada, el domingo, sábado, mañana y domingo, penetraron tres individuos en mi casa. ¿Qué te llevaron? Una cama queen side, un abanico, un perfume, un alato, 30 mil pesos, varios zapatos, varias zapatillas, dos blower, dos tenazas, varias sábanas y muchísimas cosas. ¿Estar por el víctima o algún robo que está magnífico? ¿Tú te encontrabas dentro de la vivienda? No, señor, no estábamos en la vivienda. Estaba mi madre. ¿Se dice que los jóvenes han sido liberados? No puede estar liberados porque yo acuso a Willy, que penetró a mi casa, acuso a maldito Bebo y acuso a Riquito. Y están involucrados muchas personas porque fue un robo de gran magnitud. Entonces, están involucrados muchas personas porque hay muchos compradores. Hasta en punto, hasta en punto vendieron. ¿Dónde te encontrabas entonces en esos momentos? Yo me graduaba el domingo porque hice un taller de liderazgo que me lo patronizó, ¿cómo? Me lo facilitó el colectivo y casa comunitaria. Entonces, la última clase era el sábado. Por ese motivo, el sábado no estaba en la casa porque tenía un compartir que era la última clase. Entonces, prácticamente ya me mudaron. Sí, me mudaron. ¿Qué esperas de las autoridades? Que hagan justicia. He recuperado algunas cosas, pero faltan mis datos que aparezcan y faltan mis 30 mil pesos que es del negocio. ¿Cómo es el patrullaje en las zonas? El patrullaje es un poco deficiente. Yo espero que la justicia haga su propia justicia. Últimamente, la policía ha cooperado mucho conmigo. La Policía Nacional ha hecho un excelente trabajo. Domingo o lunes ha hecho un magnífico trabajo. Yo espero que estos fiscales no me lo suelten por dinero. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.